Fiscalía Allana Oficinas de la ANT en Quito y Santo Domingo. Los chases del caso Purga revelan las andanzas de Mayra Eise. Gestionaba eventos de campaña electoral de la RC y utilizaba de fachada su función para operar en el sistema carcelario. Delincuentes ejecutaron varios asaltos en el norte de Guayaquil. Testigos tumbaron una de las motocicletas de los antisociales y la quemaron. Tras una baracera, dos sujetos son asesinados en el sur de Guayaquil. El hecho violento también dejó heridos, entre ellos un niño de 11 años. En pocos minutos más detalles. En España, la policía capturó en Barcelona a un líder de la organización criminal internacional Tren de Aragua, buscado por terrorismo, tráfico humano y de armas. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la segunda emisión de Noticiero. Si se encuentran almorzando, buen provecho. Cari Saskia, un fuerte abrazo. Gracias, Felipe Sázquez, amigos televidentes, un gusto saludarlos. Estamos iniciando con la segunda emisión de Noticiero. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información. Bienvenidos. Muchísima atención porque entre 3 y 4 millones de dólares por año es el monto de lavado de activos. Esto en el Ecuador, según cifras que maneja la Asamblea Nacional. A esta hora, Cristian Hidalgo con un avance desde la legislatura. Adelante, Cristian. Empezó esta mañana acá en la Asamblea Nacional el debate de la ley de lavado de activos. El contenido de esta norma se vincula con la otra ley que, en cambio, apunta al comiso de bienes, a recuperar bienes justamente que fueron obtenidos de forma irregular a través de narcotráfico o corrupción. Entrega más herramientas a los operadores de justicia para mejorar los controles. Todos los detalles de este debate en la segunda emisión del Noticiero. Los esperamos. Muchísimas gracias, Cristian. Y les contamos que la Fiscalía inició investigación contra el periodista Anderson Boscan por presuntos nexos con el narcotraficante Leandro N. Daniel Borja con un avance. Así es, amigos televidentes, compañeros. En pocos minutos más le vamos a contar información detallada sobre la investigación que inició Fiscalía General del Estado en contra del periodista Anderson B., quien aparentemente habría tenido una relación con Leandro Norero. Esto según los chats del caso Metástasis. Nosotros le vamos a llevar los pormenores de esta información en los próximos minutos en el Noticiero Segunda Emisión. Así que no se despegue de la sintonía de TC Televisión. Muchísimas gracias, Daniel. Estamos contigo pronto. Y Mayra S. afirma que Pipo, líder de la principal banda criminal de Ecuador, está vivo y controla las operaciones desde un país europeo. Juan Pablo Ruiz nos amplía en un primer avance. Adelante. Buenas tardes. En minutos aquí en el noticiero, el cabecilla de la mayor banda criminal del Ecuador, Wilmer Chavarría Barré, es conocido con el alias de Pipo o Tuerto, no estaría muerto. Hasta hace poco las autoridades ecuatorianas aseguraban que murió durante la pandemia, pero los chats de Mayra S. se pusieron su muerte en duda. A quien Mayra S. señala como el principal capo del Ecuador, habría ordenado asesinar a sus enemigos, a Leandro Norero, a Junior Roldán y a Samir Maestre. Según Mayra S., alias Pipo está vivo y controla todo desde un país europeo, con otro rostro y con otra identidad. Además, el noticiero ingresó al lugar exacto en donde fue asesinado Leandro Norero al interior de la cárcel de Cotopaxi. Todas estas revelaciones que forman parte de los expedientes del caso Purga y Metástasis, se lo contamos en breve aquí en el noticiero. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Estaremos muy atentos a tu tema. Mientras tanto, atención, les contamos también que en 10 países se evidenció que la pornografía infantil se incrementó y también en nuestro país, Ecuador. Fernando Escurra, a esta hora, precisamente nos tiene un avance sobre este tema. Ecuador es el quinto país en Latinoamérica con el mayor número de casos de pornografía infantil. Este delito deja imborrables huellas en las víctimas e incluso pueden convertirlas también en un futuro en abusadores sexuales. Más detalles los vamos a conocer en minutos nada más en esta emisión de El Noticiero. No se lo pierda. Gracias, Fernando. Un hecho violento en el sur de Guayaquil deja dos hombres asesinados y dos heridos. Entre las víctimas hay un niño de 11 años. Jorge García nos tiene más detalles. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El suceso pasó en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. La balacera dejó dos hombres asesinados y dos heridos. Entre las víctimas hay un niño de 11 años. Esto se ha vuelto muy peligroso, no sabemos, hermano, solamente Dios lo sabe porque es que está pasando todo esto. ¿Es la primera vez que se registran dos muertes acá en el sector? Ya siempre ha habido muertes, no solamente está la primera vez, sino todo y siempre. Esto no va a terminar así nomás. Porque déjenme decirles, no tienen temor de Dios porque le disparan a la familia entera. A veces a una persona que buscan y los matan es a todos. Y así no debe ser, debe haber misericordia. Los niños no tienen nada que hacer en todo esto. En pocos minutos, más detalles sobre este caso. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Estamos contigo en minutos. Y una vulneración de derechos de connotación sexual a través de medios digitales alertó a la comunidad educativa en Quito. Ailis Morán sigue el tema y nos cuenta más. Buenas tardes, compañeros. En estudio, amigos televidentes, les contamos que un nuevo caso de acoso escolar se reporta en la capital. Y en esta ocasión serían estudiantes de un colegio quienes supuestamente habrían difundido un video con contenido sexual, donde se involucra una menor de 11 años de edad. ¿Usted quiere conocer todos los detalles de esta información? Le contamos más adelante. 12 horas con 34 minutos. Seguimos con más atención porque capturan a alias Niño Rico y alias Beneco. Eso en el cantón Quinindé. Durante el operativo se encontró armamento de grueso calibre. Según las Fuerzas Armadas, pues los detenidos pertenecerían a una organización terrorista. En el cantón Quinindé, la Fuerza de Tarea Conjunta logró la captura de dos peligrosos delincuentes dedicados presuntamente a cometer delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Y estos golpes contundentes han sido aquí en Esmeraldas, en Quinindé, en Río Verde, en San Lorenzo también y en Muisne. Atacames de idéntica manera. Es decir, en los siete cantones de la provincia estamos nosotros o hemos tenido todos estos resultados para que esté tranquila la provincia. Durante la detención los individuos fueron identificados como alias Niño Rico y alias Beneco. Quienes en su poder tenían armas de largo y corto alcance y una gran cantidad de munición. De esta manera, Fuerzas Armadas contribuyen a la seguridad y el desarrollo integral de la provincia de Esmeraldas. Además, las autoridades están investigando teléfonos móviles, computadoras, documentos e incluso tarjetas de crédito presuntamente robadas con anterioridad. Gustavo Jaramillo, TC Televisión. Mucha atención, más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en lo que va del año en la provincia del Carchi. En los últimos operativos se descubrió encaletado en el sistema de audio de un vehículo más de 100 kilos. Esta vez la jefatura antinarcóticos del Carchi, en un operativo de control en la ciudad de Tulcán, logró detener la marcha de un vehículo, en el cual, al ser revisado minuciosamente, se encontró encaletado más de 100 kilos de pasta base de cocaína. La jefatura antinarcóticos en el control sur luego de identificar un vehículo, un Vitara color rojo, que tenía doble fondo encaletado, 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Hay una persona detenida que está siendo investigada por fiscalía. De acuerdo a las primeras investigaciones, este cargamento de droga venía desde Colombia y era transportado en un vehículo tipo Jeep, conducido por un ciudadano oriundo de Santo Domingo, quien pretendía llevar la droga hasta la ciudad de Quito. En lo que va del año tenemos 658 kilos de diferentes sustancias que han sido incautadas en diferentes operativos. Este alcaloide estaba camuflado entre el sistema de audio del automotor. La actitud sospechosa del chofer alertó a las autoridades para desmantelar la caleta y encontrar la droga. Por otro lado, en el sector de Ipuerán, en la parroquia Juliandrade, la Fuerza de Seguridad Conjunta lograron encontrar en un terreno dos bultos de yute con varios paquetes de cocaína. En el interior, como ustedes pueden ver, tenemos 78 paquetes de presumiblemente clorhidrato de cocaína. Al parecer, esta droga habría sido abandonada minutos antes de que las autoridades llegaran al sector. Estos son los últimos operativos ejecutados en la frontera norte, dando duros golpes contra el narcotráfico. Romel Montalvo, TC Televisión. En España, la policía capturó en Barcelona a un líder de la Organización Criminal Internacional, Tren de Aragua, buscado por terrorismo, tráfico humano y de armas. Enseguida vamos a regresar con esto y mucho más aquí en la segunda emisión del noticiero. Los esperamos. Las mentiras de los coyoteros no solamente terminan con los pocos recursos de los migrantes, sino también con sus vidas. En el noticiero, le vamos a contar la verdad detrás de la travesía que miles de migrantes realizan a diario poniendo en riesgo su vida con el anhelo de llegar a Estados Unidos. Es duro, es duro, es duro, es duro porque tenemos 20 años de no ver a nuestros hijos. Explotación sexual, extorsión, abandono y secuestro son los principales riesgos a los que se exponen los migrantes. No se lo pierdan. 23 años buscándola con una promesa. Cuando mi hija crezca, te la confiaré a ti. Dices que espere y ya no puedo más. Formado con el propósito de encontrarla. Búscalos, bárbaros. Este año encuentra a mi hija. ¡Yo soy la autoridad! Esta joven desconocida podría cambiar su historia. Nos vemos luego. Almas de Fuego. Gran estreno. Martes 19, 22 horas. Solo aquí, en TLC. En sus marcas. ¿Listos? París te espera gracias a Visa. Por tus consumos, con tus tarjetas Visa de Bancart. Participa en el sorteo de un viaje a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. El premio incluye boletos aéreos, hotel, entradas a eventos olímpicos y una tarjeta prepago de 400 dólares. Con Bancart, nadie te quita lo vivido. Visa, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Chuchaki, ya no tomes varios medicamentos. Mejor prueba Bonfiest Plus. El polvo efervescente que alivian un 2x3 ese dolor de cabeza y malestares estomacales. Combinando un potente analgésico con un antiácido en un solo producto. Con Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. De TQ. Ofertón Amba Car. Increíbles beneficios todo marzo. 500 autos en liquidación. Descubre ofertas de oportunidad. Camionetas desde 16,900. SV desde 14,500. No te pierdas el ofertón. Solo en Amba Car. Sandra se cuida, pero no se ha vacunado contra el BPH. Ella podría tener cáncer de cuello uterino. Un cáncer causado por el BPH no tiene nada que ver contigo. Hasta que te pasa. Hashtag futuro sin BPH. Conoce más en infobph.com.es Joven, esa promo de todo a menor precio, ¿cuánto dura? No, no es una promo. En Mi Comisariato tenemos de todo al menor precio todos los días. ¿No será como esa de 15 días nomás? Aquí siempre puede llevar el menor precio sin promociones. El menor precio en todo. En todo, siempre. Y sin comprar de más. En Mi Comisariato encuentras el menor precio en todo y siempre. Ven a Mi Comisariato. Siempre de todo a menor precio, siempre. Atención porque los chats del caso Purga derivados de metástasis revelan cómo operaba Mayra S. gestionada de eventos de campaña electoral de la RC. Esto y más en pocos minutos aquí en la segunda emisión de El Noticiero. 12 horas con 43 minutos. Seguimos con más aquí en la segunda emisión de El Noticiero. Pero ahora es momento de crónica viva con el estilo único del mejor, José Delgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, mi estimada? Es un gusto verla. Amigos, aquí estamos. Aquí estamos con las noticias que están ocurriendo en este momento en la comunidad. Y una de ellas es precisamente lo que pasa en las casas colectivas. La gente tiene temor. Obviamente las personas que son personas de bien tienen temor de lo que allí está ocurriendo. Realizamos una segunda investigación de las casas colectivas y esta delito. La verdad es que no le puedo decir porque usted sabe que son cosas delicadas, ¿no? No, yo no he visto nada. No he visto nada y verdaderamente solamente hay comentarios de que hubo un chico que lo habían asesinado nada más. A raíz de este ataque al estilo sicariato, aquí se realizaron a su alrededor varios allanamientos en viviendas para buscar a sujetos que serían líderes de bandas criminales. Que estarían operando en este sector del centro de Guayaquil. Sí, sí vinieron y yo llegando y estaba la policía con los militares haciendo una batida. Yo toda mi vida siempre he sido una persona que me manejaba por todo, por los riesgos. ¿Por dónde vio usted? ¿Por ese bloque allá? En este bloque aquí, en la viradita, en la viradita, en el segundo piso. No, no, no me da miedo a mí. Yo no me toco a nadie. Yo no tengo miedo. A mí yo no tengo miedo a nadie. Mi vida está de puñete yo, así con 80 años que yo tengo. Y claro, en el que yo se la mano, yo no me dejaba, pues yo voy y entro y salgo. No me interesa nada lo que la gente haga. Cada quien vea su vida, si la gente mata, haga lo que sea yo. Hay que salir con cuidado, porque ahorita, un chico, hay que mirar para todos lados, porque ahorita la delincuencia, donde quiera. En medio de la incertidumbre que hay aquí en la casa colectiva están los señores agentes del servicio urbano. Sí, se está procediendo a lo que es el patrullaje preventivo, justamente. Estamos dentro de las rondas, dentro del sector. Las unidades investigativas están sobre lo acontecido. Al parecer, a donde se tiene conocimiento, hay detenidos. A las casas colectivas se lo debe tratar de manera integral, no únicamente la policía, sino ya tienen que intervenir el resto de aristas, justamente las autoridades locales, para que dar una solución integral a esta situación. Estamos trabajando, estamos trabajando, justamente continuamos con las rondas, con el patrullaje preventivo, que es nuestra, a lo que nos debemos. Bueno, mi estimado Felipe, un abrazo. Eso es lo que está ocurriendo en las casas colectivas. El mayor obstáculo que tienen los agentes encargados de investigar este tipo de delitos es que lamentablemente las personas no quieren dar ningún tipo de información. No se quieren meter en problemas. Ellos tienen ese viejo adagio que dice que en boca cerrada no entran moscas y en ese sentido se mantienen. Entonces, es muy difícil ubicar a estos sujetos que se mueven de un lado a otro dentro de las casas colectivas. Así es, José, un fuerte abrazo también a la distancia. A mí lo que me preocupa es justamente lo que usted menciona, ver esta actitud de que me importismo ya de la sociedad ante la ola delincuencial. Es decir, prefiero no meterme a hacerme el que no vea absolutamente nada para que a mí no me pase nada. Pero también este tipo de conductas individualistas, si bien es cierto, puede exentarlo a él de cualquier tipo de crimen o que le pase algo, alguna actitud obviamente de revanchismo, pero de verdad ya vamos y notamos el cambio en la sociedad. Y eso es preocupante también porque estamos ante una ola delincuencial que viene siendo atacada por la policía, los militares, el gobierno. Pero también tenemos que fijarnos en este tipo de comportamientos que si algo le pase al de al lado mío, pues no es mi problema, no me meto. Así es, es una papa caliente. Ojalá las autoridades puedan resolver lo más pronto posible. Y obviamente dar con estos líderes de bandas organizadas que han hecho a las casas colectivas un lugar en donde refugiarse. Y vámonos a la acción valiente de un agente del orden que se percató de un asalto del cual estaba siendo víctima a los empleados de una lubricadora. Cuando los policías se dan cuenta, uno de los dos delincuentes dispara al policía. Como tenía chaleco antibalas, el policía se salva y entonces empieza la persecución. Y una balacera que más o menos duró cuatro cuadras. En cuatro cuadras, pues, se convirtió como en el viejo oeste. Se lo contamos. El sitio fue golpeado de un sujeto. Luego de que venía huyendo, el populacho lo atrapó. El sujeto aparentemente había disparado a un ciudadano. O sea, un enfrentamiento entre los policías y un antisocial. El populacho le cayó. Normalmente como la gente ya también cansada de lo que pasa. Y ahí es como ya de ahí se desplomó. Ahí tiró el arma incluso en una camioneta y fue lo que pasó. A Dios gracias no pasó mayor cosa porque ahí usted ve ahí una tienda. Y ahí hay que arreglan carros y todas esas cuestiones. A Dios gracias no pasó nada más de eso. Que la policía, las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Y no más no el populacho porque viene la represalia. Y de pronto esa gente viene y toman represalia con la familia de ellos. Que vino de una, vino y dice que encayonó aquí a un cliente con revólver. Dicen que allá se ha ido la bala. Forcejeando el cliente creo que estuvo aquí dándole entonces el cliente como no se había dejado. No sé cómo era y disparó ahí. O sea, la bala pega pero no le pega al señor. El señor se esconde desde atrás de la alineadora. Dice que huye por acá y a mala, para mala suerte del ladrón venía una moto, un motorizado. Y el motorizado, al escuchar que ya tienen que estar en bala, porque él escuchó la bala, el motorizado, pero le dispara y le dispara al policía. Y le pega así, le pega el tiro dice aquí en el pecho. Pero como tenía el chaleco. El policía gracias a Dios se salvó porque le digo, si no tenía el chaleco, le mataba al policía. Decidido. El policía dice, y baja, o sea, como que se le acaba creo la bala y dice que más rápido puso él más bala para... Ahí donde ya el tipo creo que le da, le pega creo el tiro al chico. Fue la adrenalina que se le encendió a uno y fuimos atrás del delincuente a cogerlo y queríamos hacer justicia por las propias manos de nosotros. La autoridad no dejó de hacer eso, sino que lo cogieron y se llevaron al mal hecho. Él no tuvo chance porque el compañero lo estaba esperando ahí en la esquina, pero cuando vio un policía que se paró con una moto allá, él lo dejó botado, pues entonces él corrió hacia allá con la pistola en la mano y el policía se le pegó atrás. Y en la capital nájera, allá en la esquina donde está una panadería, ahí lo cogieron al mal. Bueno, definitivamente la acción valiente de la gente hizo que este sujeto sea detenido con ayuda obviamente del populacho. Ahora está siendo investigado para ver a qué tipo de banda pertenece y además quién era el compañero que se dio la fuga, que lo dejó abandonado cuando vio la cosa seria. Y vámonos inmediatamente también a conocer qué es lo que está ocurriendo con los vendedores, los vendedores ambulantes que están pagando los platos rotos por aquellos sujetos que ingresan a los buses a amedrentar y obviamente amenazar a aquellas personas que no quieren dar su colaboración. Así que como hay chicos malos, también hay chicos buenos, se lo contamos. Mira, acá también tenemos, mira, eh, ATC en mi canal, qué bonito. Amigo, ¿está bien o está mal que me gane la vida de esta manera en este medio de transporte? Está bien, voy a pasar por cada uno en su asiento, de verdad. Cualquier granito de arena al talento ecuatoriano vale bastante. De esta manera me gano la vida. De esta manera trato de salir hacia adelante, haciéndolo de cantante, pero no haciéndolo de asaltante, ¿sí o no, José Delgado? Amigo, hay que ganarse la vida porque estamos en una situación tan difícil que no podemos hacer ningún mal. Mira, yo como padre de familia de esta manera me gano la vida, pero siempre y cuando haciéndolo de la forma y manera correcta, pues, José Delgado. José Delgado, ¿está bien? ¿Todo bien, José Delgado? A lo bien. Ya sabe, personal, todo bien activo, ya sabe, camellando por la derecha. El que quiere camellar por derecha, camella. Mira, José, ve, habemos más niñaños que somos avispados, pero nos la ganamos avispadamente vendiendo caramelos, sin tener necesidad de hacer nada, ningún perjuicio a nadie. Te mira, por ejemplo, tú me ves ahorita y yo recién me bajo de ahí al frente, ¿sí me entiendes? ¿Qué vengo a hacer? Vengo carameleando, vengo camellando. Me la gano, no me subo a andar, ¿sí me entiendes? Andar manipulando ni andar chantajeando a nadie. Yo me la busco, fuera otro más, me subo. ¿La pena qué? ¿sí me entiendes? Que sí que por aquí, ya más allá, padre, madre, familia. Ese no es mi tiro, ya tengo mamita, tengo papito, ¿sí me entiendes? Soy un pelado avispado y lo que le digo a la gente, que juegue vivo, ñaño, que hay maneras, hay formas de cómo ganársela, mira, a ver. Y no es que mi familia me haga la espalda, porque gracias a Dios, ahí está la televisión, mi madre, mi padre y toda mi familia, a ver. Los amo de corazón, porque ellos siempre me han dado, nunca me han dado la espalda. Aquí te veo y siempre te he visto por la televisión, digo, algún día me voy a topar ese man, qué tío que no me topa. A lo bien, José Delgado, ¿sí me entiendes, ñaño? Tú vete loco, tú vete para que vea cómo se trabaja. Mira, amigo, hoy en día un joven de esta manera ganándose la vida. ¿Sabes nada, mi chamego? Mira cómo la gente cuando uno trabaja por la derecha, la gente te apoya, mira, date cuenta. La educación de la gente, mira, amigo, gracias, caballero. Mira, José, así es la trabajada por la derecha, José Delgado, sin tener necesidad de amedrentar a nadie, ni quitarle nada a nadie. Le agradezco de todo corazón que me dio los llenos de bendiciones y recuerda. Todo lo que uno en la vida siembra cosecha, todo lo que uno da de buen corazón lo recibe de la misma manera que lo sembró. Me quedaría, pero la pena que voy a seguir camellando. Un saludo para toda la gente, ya sabe, ¿ah? Para la mente. Cuídate, cuídate, cuida tu salud mental, cuídate de esas sustancias, lo que hacen acabar con el ser humano. Cuídate, amigo. Amén. Vila, ¿salo bien? Vila, José, ¿ah? Chao, amigo, cuídate. Bueno, esa es la gente buena, ¿no? Todos los crameleros son malos. Hay gente de buen corazón, mi estimada, ¿sabes qué? Hay gente que lleva honradamente, se gana la vida honradamente y alimenta a su familia. No hay necesidad de robarlo. Ah, sí, perdón. Bueno, es que estaba pensando en este muchacho, la verdad. A ver, vámonos esta noche, esta noche en alerta roja. No se pierda, ¿qué es lo que ocurrió cuando, cuando varios sujetos llegaron a una recicladora y se quisieron llevar a un pobre y humilde reciclador? Pero qué barbaridad, la gente no respeta absolutamente nada. Hoy tenemos declaraciones de la víctima y obviamente de la gente que ayudó a este joven trabajador a escapar de estos sujetos que se lo querían llevar, mi estimada Sáh. Esta noche, 11 de la noche. Así es, mi querido José, estaremos muy pendientes, pero ahora le cuento que vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí en la segunda emisión del Noticiero, porque hoy es un día muy especial y quiero que me lo enfoques a mi querido José. Vamos a ver el siguiente video, que es una gran sorpresa, una maravillosa sorpresa dedicada para una persona que queremos muchísimo, que la valoramos y la respetamos. Veamos de qué se trata y luego lo comentamos. Llegó el día, el día de tu cumpleaños y quiero entregarte una promesa eterna. El Dios de nuestros padres te haga mil veces más de lo que ahora eres y te bendiga de una manera extraordinaria. También hay otra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Feliz cumpleaños, te amamos de todo corazón, que Dios te bendiga y declaramos una larga vida y abundantes bendiciones. Te amamos, Deborita y yo y toda nuestra familia, te amamos muchísimo. Un abrazo y feliz cumpleaños para ti. Hola, pa' feliz cumpleaños, te doy lo mejor y estoy muy agradecida contigo por todo el amor que nos ha dado, incondicionalmente, por todas las oportunidades, por siempre estar ahí para mí y tus buenos consejos. Estamos en el mundo y sé que no solamente estoy hablando por mí, cuando digo que estamos orgullosos de ti y de todo lo que has librado, te mereces todo lo que tienes y que cumples muchos años más. Estoy agradecida de poder celebrar otro año de vida contigo y espero que así sea por muchísimos años más. Que yo se veía siempre y gracias por siempre ser el mejor. Te amo. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! Mi querido José, no podíamos dejar pasar este día en alto. Obviamente agradecerle por todo su compromiso, su entrega, porque realmente usted es un ícono del periodismo de la comunidad. Y ahí está la gran sorpresa, su esposa, su hija también, con una tortita para celebrarlo, para festejarlo, porque la familia es el pilar fundamental del éxito profesional. Bueno, muchísimas gracias. Yo, ante todo, quiero darles gracias, primero a Dios, por habernos permitido, por estar con mi familia un año más. Quiero agradecer a los ejecutivos de TC, a Carola Artieda, al gerente de TC, a todos los chicos, a los productores, a todos por confiar en mi trabajo. Realmente muchísimas gracias por abrirme a la puerta de esta gran empresa, de este gran canal. Me siento honrado y también con la responsabilidad siempre de hacer las cosas de la manera más positiva. Y gracias por este espacio, la verdad es que me han sufrido. Fue una sorpresa. Muchas gracias. No se lo esperaba. ¡Qué diva! ¡Qué diva compañero! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Estamos súper emocionados, mi querido José, desde Quito, de parte de todos los que hacemos el noticiero TC Televisión. Aquí te mandamos un abrazo con todo el cariño, como decía mi querida Saskia, con todo respeto y admiración para ti. ¡Todas las bendiciones, José! Así es, caridad, mi querido José, un fuerte abrazo. Ya casi son 15 años de que nos conocemos, pues, y grandes profesionales hay en cada cuadra, pero buenos seres humanos hay pocos, y usted es uno de ellos, mi querido José. Un fuerte abrazo en su cumpleaños y por muchos años más de vida. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias por este detalle tan hermoso, que obviamente lo voy a llevar siempre en mi corazón. Muchísimas gracias. ¡Qué diva, el santo! ¡Qué diva! ¡Qué diva, el santo! ¡Qué diva, el santo! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! Querido José, vamos a seguir celebrando. Mientras tanto, tenemos más noticias que contarles también, decirles que en Cuenca se graduaron 204 nueve policías luego de una exhaustiva formación de ocho meses en las provincias de Azuay y Loja. Tenemos todos los detalles. En una emotiva ceremonia en la que se conjugaron el civismo, la gallardía y el orgullo, en Cuenca se graduaron 204 policías de la rama técnico-operativos. La formación duró ocho meses y se realizó en las provincias de Azuay y Loja. Una vez culminada esta etapa, el principal objetivo de los uniformados será fortalecer la lucha contra la inseguridad. Hoy empiezan a servir con valor, disciplina y lealtad, poniendo en práctica nuestros valores y principios institucionales. Confiamos en ustedes. Recuerden siempre pensar como policía, actuar como policía, sentir como policía. Por lo tanto, cada día ser un policía. Los hombres y mujeres que participaron de este curso se mostraron convencidos de que ser policía es su camino. Durante todo el proceso, podría decir que hemos aprendido mucho lo que es ser leales, ser compañerismo, ser más que todo, ser una sola, un solo puño. El domingo 21 de abril de 2024, debemos acudir a las urnas para pronunciarnos en el referéndum y la consulta popular. Recuerda que son 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. Toda la información la puedes encontrar en www.cne.goc.es y en nuestra CNE app. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, referéndum y consulta popular 2024. Hoy es domingo, tenemos que ir a votar. Mi amor, tranquilo, no es hoy. Las votaciones para el referéndum y la consulta popular son el domingo 21 de abril. ¿Y dónde podemos consultar sobre las preguntas? ¿Cuántas preguntas son? Amor, son 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de la consulta popular. Pero si quieres saber cuáles son, tienes que consultar en la página web del CNE, www.cne.goc.es o en la CNE app. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, referéndum y consulta popular 2024. 13 horas en punto, amigos televidentes. Atención, Jaime Roldós Aguilera y Galo Plaza Lazo se unen a los nuevos rostros de moneda de 10 centavos que emite el Banco Central del Ecuador. Isaías Cruz nos va a ampliar este tema desde el centro de Quito. Adelante, Isaías, buenas tardes. Caridad, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Así es, 13 horas con un minuto. Como tú lo mencionabas, existen nuevos rostros en las monedas del país. En las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos. Y por primera vez se incluye a mujeres en los rostros que se han publicado en estas monedas. Con nosotros se encuentra el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán. Coméntenos, señor gerente, cuáles son los motivos por que se han escogido estos personajes. Buenas tardes, estimado Isaías. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, el Banco Central del Ecuador inició su nuevo programa de acuñación de moneda fraccionaria nacional. Hizo su lanzamiento en diciembre del 2023. Y tenemos planificado en los próximos, hasta el 2025, poder acuñar 44,3 millones de dólares de estas monedas fraccionarias nacionales. Ponerlas en circulación. Buscamos tres objetivos fundamentales. Con este nuevo programa de acuñación. En primer lugar, poder reemplazar aquellas monedas que cumplían su vida útil. Que fueron acuñadas al inicio de la dolarización en el año 2000. Y que se encuentran muy deterioradas. Luego, buscamos también reemplazar aquellas monedas que están deterioradas. Evitar el redondeo o la inflación de los precios que consideramos que es algo que también buscamos con este programa. Y de ahí, finalmente, buscamos garantizar la provisión de monedas fraccionarias suficiente a nivel nacional. Efectivamente, por primera vez en la historia de nuestro país, dos mujeres aparecen en monedas fraccionarias en el Ecuador. Estamos muy contentos de hacer un justo homenaje y reconocimiento a dos mujeres muy valiosas que contribuyeron positivamente a nuestro país. Para que ustedes tengan idea, por ejemplo, en la moneda de 50 centavos está Matilde Hidalgo de Prócel. Quien fue la primera mujer en América del Sur en ejercer el derecho al voto en 1924. Y también tránsito a Maguaya, lideresa indígena ecuatoriana. También otros personajes como Osvaldo Bayasamín, Jorge Icaza, el futbolista Alberto Spencer, ¿no? Sí, justamente en las monedas de 25 centavos, en esta denominación, buscamos destacar varias áreas de nuestro país, entre esas el arte, la literatura y el deporte. Por eso, en el arte tenemos en la pintura al reconocido maestro Osvaldo Bayasamín, luego en la literatura a Jorge Icaza y en el deporte al destacado futbolista Alberto Spencer. Debemos recordar que todas estas monedas están respaldadas con la reserva que tiene el país, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es muy importante mencionarlo. Todo este programa de acuñación de 44,3 millones de dólares que van a circular entre el periodo 2023 y 2025, que las vamos a poner en circulación a través de las sucursales del Banco Central del Lecor en Guayaquil, Quito y Cuenca, y también a través del sistema financiero, es decir, a través de los bancos y de las cooperativas quienes recibirán estas monedas. Todas estas monedas están debidamente respaldadas con activos líquidos, es decir, no se va a generar inflación por poner en circulación estas monedas. Muchísimas gracias, señor gerente. Amigos televidentes, ya saben, estas monedas están en circulación. Muy pronto ustedes las tendrán en sus manos, en sus bolsillos y podrán apreciarlas. Con esta información me despido cuando son las 13 horas con 5 minutos. Felipe, tú tienes más información desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isaías. Muy excelente información la que nos acabas de dar. Ahora cambiamos de tema, amigos televidentes, y le contamos que varios estudios demuestran la vulnerabilidad que existen en los médicos y su limitado acceso a la salud mental. Lucero Llanos nos tiene un informe al respecto. Veamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros en estudios, estimados televidentes que se enlazan a la señal de TC Televisión. Los profesionales del área de la salud son más vulnerables a sufrir síndrome de burnout o síndrome del quemado y también tener ideaciones suicidas y riesgo alto de suicidio. Así lo determinan investigaciones a nivel internacional y también a nivel local y lo corroboran profesionales del área quienes dicen que debido a la cantidad de responsabilidad, la carga laboral, la frustración que pueden llegar a tener en caso de perder un paciente, pues se aumenta el riesgo de padecer patologías que tengan que ver en el ámbito de la salud mental. Esto y más lo vamos a desarrollar más adelante en un reportaje que hemos preparado para ustedes. Así que sigan en la señal de TC Televisión. Buenas tardes. Atención, les contamos que en España la policía capturó en Barcelona a un líder de la Organización Criminal Internacional Tren de Aragua buscado por terrorismo, tráfico humano y de armas, extorsión, blanqueo y asociación ilícita bajo una orden de detención internacional emitida por Venezuela. El sujeto, identificado como Jason Robert Guerrero, era buscado por la Interpol por ser uno de los líderes principales de la estructura criminal junto con su hermano Héctor Rusterford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, el máximo cabecilla de este grupo. La policía pues trata ahora de confirmar si después de instalarse en España intentaba implantar y expandir la estructura de esta banda criminal. Tras la detención, un juez de la Audiencia Nacional Española acordó su ingreso en prisión para su extradición. En Argentina, la ciudad de Rosario experimenta un constante aumento en los índices de violencia por lo que las autoridades discuten opciones para combatir el narcotráfico, entre ellas, un nuevo reglamento para el uso de armas en las fuerzas federales. La tercera ciudad más grande de Argentina y la más peligrosa del país sufrió cuatro asesinatos a sangre fría en menos de una semana. Un trabajador de una gasolinera, dos taxistas y un conductor de autobús fueron víctimas de atentados al azar relacionados con el narcotráfico. En respuesta, el gobierno argentino anunció una operación para despegar fuerzas federales con el fin de combatir el narcotráfico en Rosario. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolverle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de bien. Y las Fuerzas Armadas, si tienen un fin y un cometido, es justamente esto. Son garantes de la paz. El narcotráfico se ha convertido en un problema cotidiano para los rosarinos. La lucha entre bandas por el control del tráfico de drogas en la ciudad ha llevado a la violencia a las calles. No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Además, el gobierno presentó un reglamento para el uso de armas de fuego que permite a las fuerzas federales responder a situaciones violentas y someter a delincuentes en cinco causales. La escalada de la violencia provocó que la Embajada de Estados Unidos en Argentina quiere elevar el nivel de alerta situando a la ciudad. En el nivel de precaución, dos, con un millón trescientos mil habitantes. Rosario se ha convertido en un puerto estratégico para la salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia. La ciudad tiene la peor tasa de homicidios del país, 22 por cada 100 mil habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional. Y la Organización de Naciones Unidas estableció un puente aéreo entre Haití y la vecina República Dominicana para permitir el flujo de ayuda humanitaria. Esto al país afectado por la violencia de las pandillas. Los detalles en el siguiente resumen de noticias internacionales. Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable por narcotráfico a gran escala en una corte de Nueva York, anunció que lanzará su precandidatura presidencial para las elecciones del 2025. La líder opositora venezolana María Corina Machado acudirá al Consejo Electoral de ese país para inscribir su candidatura a la presidencia. A pesar de las amenazas y la inhabilitación impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora reclamará su derecho a participar en los comicios del 28 de julio. La Organización de Naciones Unidas anunció que se encuentra operativo un puente aéreo entre Haití y República Dominicana para permitir el flujo de ayuda humanitaria al país y así suprir las necesidades más urgentes de la población afectada por la violencia de las pandillas. Un juez en Estados Unidos retiró seis de los 41 cargos del caso penal en el estado de Georgia contra el expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump y otros imputados que están encauzados por interferir en el proceso electoral del 2020. El presidente Vladimir Putin instó este jueves a los rusos a votar en tiempos difíciles para el país a un día del inicio de las elecciones presidenciales sin ningún opositor mientras la viuda del principal crítico ruso Alexei Navalny pidió a la comunidad internacional desconocer el resultado de las elecciones. En Rusia, un edificio de apartamentos en construcción se vio envuelto rápidamente en llamas en la ciudad de Ver luego de que se incendiara repentinamente una pared del inmueble. Los trabajadores lograron evacuar a tiempo y nadie resultó herido. Pamela Montilla, ATC Televisión. También les contamos que el tercer vuelo de prueba del gigantesco cohete Starship de SpaceX terminó este jueves con la nave perdida cuando regresaba a la Tierra aunque la empresa celebró haber cumplido con nuevos objetivos. Starship nunca voló tan lejos ni tan rápido declaró así una comentarista durante la transmisión en directo de la empresa del multimillonario Elon Musk. De 120 metros de altura, Starship es el cohete más grande del mundo y también el más potente. El cohete pues despegó de Boca Chica, en Texas, al sur de Estados Unidos como en los intentos anteriores que terminaron en explosiones el año pasado. La compañía de Moss confía en Starship para lograr su objetivo de llevar a la humanidad a Marte. La NASA, recordemos, cuenta con esta nave para llevar a sus astronautas a la Luna durante su misión Artemis 3 en el 2026. Son las 13 con 12 en la tarde, amigos, los chats del caso Purga derivados de metástasis revelan las andanzas de Mayra S. Gestionaba eventos de campaña electoral de la ERC y utilizaba de fachada su fundación para operar en el sistema carcelario. La información reposa en el expediente donde el próximo viernes el legislador Ronnie A. será vinculado oficialmente al tema. La fundación era promocionada públicamente como una organización dedicada al empoderamiento femenino. Pero sus actividades ahora están en el ojo de la tormenta tras la investigación fiscal de los casos metástasis y purga. Mayra S., quien habría sido una de las amantes del narcotraficante Leandro Norero, era con quien coordinaba el ingreso de la fundación a distintos centros penitenciarios. En Ecuador, según la información disponible en el portal web sociedadcivil.gov.es, al 13 de marzo del 2024, hay un total de 13.364 fundaciones registradas en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales. El 62% de las fundaciones, según el portal, están dirigidas por mujeres. El nombre de la fundación de la cual Mayra S. era presidenta no consta en el listado. Fue imposible verificar si está registrada con otra figura jurídica. Al revisar quiénes integran la fundación, aparece entre sus miembros Rodolfo E., hermano del ex ministro Iván Espinel, quien purga condena por el delito de lavado de activos. Ser presidenta de la fundación le dio luz verde a Mayra S. para gestionar donaciones de aduanas, para congraciarse entregando ayudas a los privados de libertad. Ahí, mira, es para el centro, que le quiero entrar con una donación así, y de ahí meter más cosas. ¿Más cosas como qué? Dígame la plena, porque si mete juguetes me busco otro man que vaya a dejar y a nombre de otra persona. No pongo la fundación que luego me mete en presa y a mí allá sí me violan, y no necesariamente usted. Por su carácter humanitario, los controles de los artículos que ingresan las fundaciones a los centros de privación tiene poco o nulo control, pese a que el trámite de ingreso es moderadamente complejo y como requisito se debe presentar un proyecto que sea aprobado por el SNAI. Las fundaciones son reguladas por el Estado según su carácter social. Si es una fundación que donará medicamentos a pacientes de alguna enfermedad, será regulada por el Ministerio de Salud. En cambio, si es una fundación que entrega balones de fútbol, será regulada por el Ministerio del Deporte. La fundación de Mayra S., según ella escribió a un funcionario de aduanas, articulaba ayuda para la cárcel de Guayaquil, niños judicializados en casa hogar y mujeres víctimas de violencia. Las fundaciones, a pretexto de que cumplen con una actividad social, muchas veces no están en el ojo del control y la auditoría de las entidades del Estado y se vuelven poco fáciles para que se constituyan empresas de quienes quieren utilizarlas con otros propósitos lógicamente ilegítimos. A diferencia de la mayoría de países de la región, las fundaciones en Ecuador no tienen una ley de entidades sin fines de lucro. Eso hace que tampoco sean controladas por la superintendencia de compañías. Tampoco están obligadas a que sus estados financieros sean auditados por terceros. La ley les faculta que no paguen impuesto a la renta. Todo lo que reciben una fundación pagan cero de impuesto a la renta. Y bien sí podría ser un mecanismo utilizado para lavar activos. Entre agosto y septiembre de 2022, el narcotraficante Leandro Norero y su supuesta amante Mayra S. intercambiaban mensajes para la entrega de donaciones dentro de la cárcel de Cotopaxi. La idea era ingresar con brigadas odontológicas. Norero inicialmente le envió un listado de artículos que decía necesitaba en la prisión. Y Mayra S. posteriormente le envió las cotizaciones en las que consta electrodomésticos y televisores. La visita no se concretó porque Norero fue asesinado poco antes de la visita. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y escucha bien, Mayra S. era quien entregaba material de campaña para impulsar aparentemente la última candidatura presidencial de la Revolución Ciudadana. El mismo que aparentemente era gestionado por el exasembleísta Ronnie A. Él será procesado el próximo viernes en el caso Metástasis. Esta información repose en el expediente fiscal del caso Purga, derivados del caso Metástasis. Los alcances que Mayra S. alcanzó en la Corte Provincial del Guayas fueron inimaginables. Sus protectores la cubrían para que haga y deshaga en la institución. E incluso, según los chats del expediente fiscal, la exfuncionaria judicial trabajaba al mismo tiempo, en julio del 2023, para el movimiento Revolución Ciudadana, pues gestionaba y coordinaba los eventos proselitistas en la campaña política. Era ella con quien tomaban contacto para la entrega de recursos como logística, que aparentemente provenían del exlegislador Ronnie A., quien será procesado oficialmente al caso Metástasis el próximo viernes a las 8 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Hola Mayra, te saluda Kelly. Me enviaron su contacto para que me ponga en comunicación con usted y poder reunirnos para coordinar el tema de entrega de materiales de campaña por parte de Ronnie A. Hola Kelly, un gusto. Claro que sí. Mañana a 5.30 nos podemos reunir. Sí, claro, perfecto. Mayra S. mantenía una conversación con quien en aquel entonces aún era funcionaria en la Alcaldía de Durán Kelly L. para coordinar la entrega de material de campaña, el mismo que fue gestionado en tres ocasiones, la última de ellas días antes de las elecciones en el mes de agosto. Mayrita, ¿cómo estás? Sí, claro. ¿Es bastante para enviar camionetas o sí entra en un auto? Sí, entra en un auto. Indícame hora y lugar porfis. Yo te coordino todo mi vida. Mayra S. tuvo diálogos con Ronnie A., ex legislador de la Revolución Ciudadana, conversaciones que se encuentran encriptadas en el expediente fiscal y que no han podido revelarse aún, pero que marcan la pauta de los nexos que mantuvo la exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y cómo trabajó para no solamente ampliar sus nexos con el narcotráfico a través de Leandro Norero, sino también para obtener beneficios y contratos a nivel político en nuestro país. Daniel Borja, TC Televisión. Y precisamente esta noche en el noticiero tercera emisión, atención, porque tendremos los diálogos de Mayra S. en relación al asesinato del actor Jonathan Sánchez, conocido como La Polilla en el caso Metástasis. Daniel Borja nos tiene más detalles sobre esta información. Muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Seguimos con información esta noche en el noticiero tercera emisión en torno al caso Metástasis. Mayra S. hablaba también sobre el asesinato del actor Jonathan Sánchez en la provincia de Esmeraldas. Hablaba que aparentemente se lavaba dinero y que a ella le interesaba seguir en estos negocios. De la misma manera, conversaba con otras personas en torno a un contrato de limpieza en la Corte Provincial del Guayas. Detalles de esto y mucho más en el noticiero tercera emisión. Así que no se despegue de la sintonía de TC Televisión. Seguiremos el tema de cerca, Daniel. Muchísimas gracias. Y en el caso Purga se establece que los jueces investigados pertenecerían a la línea correísta. La Comisión de Fiscalización inició las comparecencias para indagar las denuncias de esta investigación. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea busca aclarar a qué tienda política específica respondían los jueces investigados en el caso Purga. La corrupción judicial no nace o está atada solamente al narcotráfico como tal, sino que también está supeditada a distintos partidos políticos o tendencias políticas. ¿Qué ha pasado con las garantías jurisdiccionales? No solamente se han beneficiado a delincuentes, también se han beneficiado a ex vicepresidentes, se han beneficiado a exalcalde. De acuerdo a los primeros datos, los magistrados, que son materia de indagación, fueron propuestos por un exministro del correísmo. No nos podemos olvidar que el caso Purga nace del caso Metástasis. Y en el caso Metástasis también hay jueces involucrados de la Corte Nacional de Justicia y está involucrado el expresidente del Consejo de la Judicatura que está preso. Estamos dándonos cuenta que aquí hay una maquinaria delincuencial que ha operado desde las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura. En la red social X, Fausto Murillo, ex vocal de la Judicatura, escribió, fuerza de la verdad, el 99.9% de los jueces fueron nombrados por el correísmo. Para transparentar la función judicial desde varios sectores, se reclama un verdadero proceso disciplinario. En mi opinión personal, creo que el Consejo de la Judicatura tiene que desaparecer. Creo que las funciones administrativas y la potestad disciplinaria tiene que volver a recaer en la Corte Nacional de Justicia y asimismo tiene que darse la independencia total a la Fiscalía General del Estado para que ella también tenga la potestad disciplinaria para sancionar a sus propios fiscales. Desde la Dirección Nacional de la Judicatura se anuncian acciones para intervenir en las delegaciones de justicia de Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo de Los Áchilas y Los Ríos. Luis Galveste, C. Televisión. Las mentiras de los coyoteros no solamente terminan con los pocos recursos de los migrantes, sino también con sus vidas. En el noticiero, le vamos a contar la verdad detrás de la travesía que miles de migrantes realizan a diario poniendo en riesgo su vida con el anhelo de llegar a Estados Unidos. Es duro. Es duro. Es duro porque... Tenemos 20 años de no ver a nuestros hijos. Explotación sexual, extorsión, abandono y secuestro son los principales riesgos a los que se exponen los migrantes. No se lo pierdan. Atención, recorremos a continuación los mercados de Quito para conocer si la sequía ocasionó o no el incremento en los productos. A esta hora, nuestro compañero Christian Gussin está precisamente en el mercado Santa Clara y nos cuenta si hubo o no variación en los precios. Adelante, Christian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Así es, amigos televidentes, compañeros en estudios. Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en el mercado de Santa Clara, en el norte de la capital. Como ustedes pueden apreciar, la actividad es aparentemente normal, pero hay quejas ciudadanas de consumidoras que reflejan y dicen y señalan que se han incrementado en ciertos productos el valor, el valor para comercializarlos. Estamos acá con las caseritas. Muy buenas tardes. Efectivamente, sus distribuidoras nos dicen que se ha visto reflejado el incremento en qué productos, a cómo los compraba antes y a cómo los están vendiendo hoy. Sí, buenas tardes. Está un poquito caro es la lechuga. Se conseguía hasta entre 50, 4 dólares. Ahorita se consigue de 7, 8 dólares dependiendo la calidad de la lechuga también. El cilantro igual está muy caro. La remolacha ha subido también bastante. ¿A qué le atribuyen estos incrementos? Bueno, dicen que porque no hay mucha producción. No hay mucha producción. Otro dice que se dañaron los sembríos. O sea, no nos dan específicamente una buena respuesta al por qué. La paiteña también está subiendo. Está subiendo la cebolla roja. Muchísimas gracias a su apreciación. Y no solamente por acá nos dicen que también algunas caseras se han visto también preocupadas porque sus clientes, sus consumidores finales han tenido que, como se dice, absorber este impacto económico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Algunos productos han subido y se han incrementado en sus precios. Uy, un montón de productos. La paiteña lo que comprábamos en 18, 15 está a 40 dólares. O sea, está doble. ¿Esto refleja? Está subiendo. Yo compraba 12, ahora está a 18 dólares. O sea, todo está caro. Está de desmayarse casi, señorcito. Muchas gracias. También sabemos que acá la dirigencia de los mercados están tomando todo tipo de medidas, obviamente para regular y también controlar y que sea menos el impacto de acá para los compradores. Sí, pero lo indispensable es que nos ayuden a controlar los precios en los mercados mayoristas, que ellos son los que muchas de las veces por la demanda suben el precio. A veces sin razón suben por la demanda, pero sería bueno que la autoridad nos ayude, nos ayude en los controles de los precios en los mayoristas para que así nosotros que vendemos al pormenor a nuestros clientes, a las amas de casa, no tengamos que subir y que haya un impacto económico. Pero igual aquí en Santa Clara siempre encuentra producto fresco a buen precio para todos nuestros clientes. Les invitamos. Muchísimas gracias. Y hablando de controles, sabemos que aquí también las administraciones han tomado un papel principal y preponderante en el tema de controles. Sabemos que las caseritas, las asociadas en el caso de especular el producto, sabemos que también están trabajando con los distintos organismos de control y también hay sanción. Sí, claro que sí. La misión es trabajar interinstitucionalmente ya que le corresponde a intendencia ver tema de precios, ver tema de que no haya especulación por parte de la administración municipal, obvio que también, porque lo que queremos es servir a nuestra ciudadanía y que la ciudadanía quiera y venga a un mercado que sabe que aquí las caseritas las van a tener con el mayor cariño posible y dable. Pero siempre están regulando ustedes, están controles. Claro que sí, claro que sí. Las compañeras comerciantes saben el tema de que hay que servir al cliente con amor y predisposición, sin el hecho de abusar de precios ni mucho menos. Muchísimas gracias. Una de las recomendaciones sobre todo para las amas de casas de pronto adquirir productos que están a bajos costos y reemplazar unos por otros. Compañeros en Estudios, nosotros nos despedimos. Muy buenas tardes. Excelente, Cristian, muchísimas gracias por ese informe en vivo. Amigos, vamos a seguir revisando otros temas. En el segundo Congreso Internacional Mujeres en el Comercio Exterior, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó la importancia de la cooperación y la coordinación interinstitucional para potenciar el comercio exterior e impulsar la independencia económica de las mujeres. Este evento reúne en Quito a varios ministros de Estado y más de una centena de actores involucrados en el comercio internacional y mujeres principalmente con el propósito de crear un espacio de crecimiento profesional que permite visualizar y potencializar la equidad de género como propulsor del desarrollo económico. El gobierno nacional entregó cerca de 1.700 millones de dólares a la banca pública entre el 1 de diciembre del 2023 y el 29 de febrero del 2024. El desarrollo económico del Ecuador es fundamental para el gobierno del presidente Novoa y con este propósito direccionó recursos a Ban Ecuador con AFIPS, el Bede, Díez y CFN. Los servicios de los bancos públicos son fundamentales para impulsar y aportar a la generación de fuentes de empleo para todos los ecuatorianos. Atención también porque la ministra de gobierno Mónica Palencia dijo que conocen que el ex vicepresidente Jorge Iglesias está en la embajada de México en Quito y que existe la apertura para abrir un diálogo. Su condición legal es de solicitante de un asilo político. La ministra de gobierno dijo que son respetuosos de los procesos legales, diplomáticos y del derecho internacional. Estas declaraciones las hizo en un evento contra la violencia a las mujeres. Lo que sabemos es que él está ahí, está dentro de la embajada de México y su condición en el aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Nosotros somos respetuosos de los procesos legales, de los procesos diplomáticos y del derecho internacional. Se tendrá que analizar por parte de las autoridades correspondientes si conceden o no el asilo diplomático. Esto es totalmente ajeno a la labor del ministerio como tal. 13 horas con 35 en la tarde, 9 detenidos en Santo Domingo de Los Áchilas y la incautación de equipos electrónicos, documentación y bases de datos son el resultado de la intervención realizada por la Fiscalía a la Agencia Nacional de Tránsito. La razón es por una presunta violación al sistema informático para la entrega de licencias de conducir. Daniel Borja sigue el tema y nos cuenta más. Adelante. Así es, amigos, televidentes, compañeros, muy buenas tardes. Hoy en la mañana aquí en la Agencia Nacional de Tránsito en la ciudad de Quito y también en sus oficinas en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas se realizaron allanamientos en conjunto para ir detrás de una presunta red que ofrecía licencias y que presuntamente estarían generando la violentación al sistema informático de esta institución. Aquí en el norte de la ciudad de Quito a esta hora se registra normalidad aquí en el servicio de licencias de tránsito y las autoridades tanto de la Agencia Nacional de Tránsito como de la Fiscalía y la Policía Nacional siguen este proceso investigativo que viene desde el 2023 y que hoy ya da la pauta de las primeras detenciones pues presuntamente podrían estar involucrados más personal que tiene que ver en torno a la entrega de licencias a nivel nacional. El director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito se pronunció en torno a estos hechos. La Fiscalía lleva la investigación lógicamente nosotros cualquier tipo de irregularidad que hemos identificado aquí hemos puesto en conocimiento de ellos como les dije transparentando. Hemos identificado algunos problemas como vulneración del sistema informático emisión de licencias tal vez adulteradas emisión de placas en otras partes del país entonces todas esas irregularidades que vamos identificando paso a paso estamos poniendo en consideración de Fiscalía para que se pueda transparentar cada uno de los procesos. Esa es la información que se genera a esta hora amigos televidentes compañeros según la Fiscalía General del Estado este es un operativo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado en torno a un presunto de delincuencia organizada nosotros en nuestras próximas emisiones le vamos a contar más detalles en torno a este importante operativo en contra de la corrupción en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito que de casa adentro se plantea ya un proceso de depuración de aquellos malos funcionarios que posiblemente podrían estar inmersos en estos delitos reiteramos nueve personas detenidas en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas y aquí en la ciudad de Quito se ha generado la recopilación de información en torno a los procesos de licencias de conducir que han sido entregadas de forma fraudulenta y que posiblemente sean también dadas de baja así que mucho ojo a las personas que también accedieron a este servicio de forma ilícita pues sus licencias dejarán de ser legales y serán dadas de baja en los próximos meses hasta aquí la información amigos televidentes compañeros muchísimas gracias gracias también a ti Daniel y ahora le contamos que hubo altercados durante la comparecencia a vía Zoom del ex ministro José Serrano en la comisión de fiscalización de la asamblea nacional donde fue invitado como ciudadano Serrano dijo que la asambleísta manavita Adriana García es pariente de alias Fito a lo que la mencionada asambleísta le respondió que él no está en el país para dar la cara y no tiene documentos de lo que afirma en ese momento la presidenta de la comisión de fiscalización Pamela Aguirre pidió cerrar el micrófono de la asambleísta porque no se puede ofender a los invitados así lo mencionó esto ocurrió en medio de la comparecencia del presidente del consejo judicatura Álvaro Román estoy pidiendo de manera muy cordial que haga la pregunta voy a hacer mi pregunta también les contamos que con 54 elementos de convicción el juez nacional Felipe Córdoba llamó a juicio a Lenin Zeta Jesse M y Roberto A jueces de Guayas en calidad de presuntos autores directos del delito de prevaricato el juez también les ratificó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente además dictó prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional habrían pues incurrido en error inexcusable al aceptar una acción de protección que dejó sin efecto una medida cautelar ordenada en un proceso penal desnaturalizando así la garantía jurisdiccional con esta información seguimos contigo gracias majito así es seguimos con más información muchísima atención con lo siguiente porque entre 3 y 4 mil millones de dólares por año es el monto del lavado de activos en el ecuador esto según cifras que maneja la asamblea nacional empezó pues el debate ya de la ley que busca combatir este delito y así mejorar la conexión entre la UAFE y también la fiscalía una nueva herramienta legal para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado pasó el primer filtro de análisis en la asamblea nacional se trata de la ley contra el lavado de activos que fortalece la relación entre la UAFE y la fiscalía para detectar investigar y levantar alertas de posibles irregularidades organizaciones en fines de lucro como fundaciones que antes no eran sujetos obligados pero se han utilizado dentro del país para el lavado de activos que lamentablemente el lavado de activos es producto también de delitos precedentes como el sicariato el narcotráfico entonces por ende la importancia de prevenir este delito esta ley estará muy conectada con la ley de extinción de dominio que permite la recuperación de bienes que no puedan ser justificados o que tengan relación con corrupción o crimen organizado ¿qué cifras de lavado de activos manejan en la asamblea nacional? se habla del 1.5% del producto interno bruto se hablan de 3.000 de 4.000 millones de dólares por año que se podrían estar moviendo en temas de lavado activo entrega la facultad a la UAFE para abrir agencias a nivel nacional de esa forma los controles serán en todo el país las sospechas de casos de lavado de activos irán a la Fiscalía General del Estado además la creación del CONCLAF que es un comité que en la actualidad está creado por decreto pero ahora se le da una estructura entre ellas la superintendencia de bancos superintendencia de compañías el CNE también porque vemos que dentro de las organizaciones políticas también existe lavado de activos y también las organizaciones políticas pasan a ser sujetos obligados para la UAFE en la Asamblea Nacional existe respaldo a la aprobación de esta ley las observaciones presentadas en el debate serán incluidas en el documento final que nuevamente tendrá que ser analizado por los legisladores en el Pleno Cristian Hidalgo TC Televisión 13.52 en la tarde y atención en un tercer intento no hubo votos para incluir en la agenda de la Asamblea Nacional el análisis de una resolución de respaldo a la Fiscal General del Estado Diana Salazar una vez más el asambleísta Paul Buestan de Construye no contó con el respaldo de los legisladores el tema fue negado en medio de rechazo de algunos asambleístas que dijeron que hay intereses políticos detrás de esa negativa el periodista Anderson B será investigado por la Fiscalía tendría nexos con el narcotraficante Leandro N según los chats revelados del caso Metástasis veamos a poco más de tres meses que fueron revelados los chats en el caso Metástasis en donde Leandro Norero mantenía conversaciones con varios personajes uno de ellos Anderson B periodista de un medio digital del Ecuador la Fiscalía General del Estado de manera independiente ha iniciado una investigación en su contra la misma que es independiente y no tiene relación a la que atraviesan jueces fiscales policías y otros personajes que son procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis hermano acá estamos listo ¿cómo vas? ¿cómo estás? bien hermano gracias a Dios bien hermanito ¿cómo está la familia? muy bien todo en orden la investigación de Fiscalía en contra de Anderson B sería por un presunto delito de acción pública algo que no requiere una denuncia previa y que por lo cual un fiscal distinto a la unidad de fuero de corte nacional será quien estará a cargo de este caso Anderson B a través de su cuenta de ex señaló que celebra que Fiscalía lo investigue además reconoció que las 34 páginas de los chats que reposan en el expediente fiscal le pertenecen la cercanía de Anderson B con Leandro Norero no solamente se llegó a conocer mediante los chats por parte de Fiscalía sino también tiempo atrás el mismo periodista publicó un reportaje entrevistando personalmente al narcotraficante que en aquel entonces era prófugo de la justicia lo que necesite avise que activo ojos y oídos por todos lados si tu gente sabe de algo de aduanas de lujo estoy detrás de la parte política de ahí la parte de contrabando y drogas no me interesa y que hoy por hoy según la teoría de la Fiscalía sería él el que comandó una red criminal al interior del sistema de justicia para manipularlo y beneficiarse corrompiendo a jueces fiscales y más funcionarios de la administración pública Daniel Borja TC Televisión Atención porque tras una balacera dos hombres son asesinados en el sur de Guayaquil el hecho violento también dejó heridos entre ellos un niño de 11 años testigos contaron que las víctimas se transportaban en una tricimoto al parecer sujetos que son parte de una banda no dejan que vehículos de otras zonas ingresen y por eso dispararon el hecho violento dejó dos hombres asesinados esto se ha vuelto muy peligroso no sabemos hermano solamente Dios lo sabe porque es que está pasando todo esto es la primera vez que se registran dos muertes acá en el sector ya siempre ha habido muertos no solamente está la primera vez sino todo siempre esto no va a terminar así no más un sujeto y un niño de apenas 11 años que aparentemente se movilizaban en la tricimoto fueron alcanzados por las balas porque déjenme decirle no tienen temor de Dios porque le disparan a la familia entera hay veces a una persona que buscan los matan es a todos y así no debe ser debe haber misericordia los niños no tienen nada que hacer en todo esto en el sector contaron que las balaceras por las Malvinas son frecuentes y esto genera temor entre los vecinos aquí ellos no se dan cuenta de nada un chico por acá también dispararon y mira y ahí están los maleados son del sector o solamente pasan por acá son del sector un caso que la policía investiga Jorge García TZ Televisión y por negarse a reintegrarse a un grupo terrorista un hombre fue baleado en Durán el joven caminaba para su vivienda cuando fue interceptado por varios sujetos que le dispararon la víctima fue llevada a un hospital de la zona donde actualmente está siendo atendido con resguardo policial mucha atención una vulneración de derechos de connotación sexual a través de medios digitales alertó a la comunidad educativa en Quito alumnos de un colegio supuestamente difundieron un video de contenido sexual en el que se involucra a una menor de 11 años de edad veamos nuevamente las alarmas se encendieron al suroriente de Quito luego de que supuestamente alumnos de un colegio privado habrían usado inteligencia artificial para crear un video de contenido sexual alegando que la protagonista sería una menor de edad estaba esta compañera filtrando indicando a los demás compañeros del aula unos videos de material porno en el que ella decía aseguraba entre sus compañeros que es mi hija esta vez el hecho se habría perpetrado luego de que la menor de 11 años no accediera a una petición que le hacían sus compañeras según relata la madre mi hija llegó al punto de esconderse en los baños en los recreos y encerrarse en los baños en los recreos yo con todo el miedo del mundo porque esta situación psicológicamente realmente pues atentan contra su vida el extraño comportamiento de la niña alertó a su madre de que algo no estaba bien quien pronto descubre el motivo de su sufrimiento llegaba llorando llegaba a abrazarme me decía mami me siento mal en la escuela me tratan mal nadie quiere llevarse conmigo me dicen que no se lleven que soy mala influencia su abogada dice que la falta de acción por parte de las autoridades solo agrava la angustia de la madre y la indefensión de su hija dejándola sola en su lucha por justicia y protección pero también hay una inacción por parte del colegio porque no neutralizan este tema es decir no hablan con los chicos no prohíben que siga difundiéndose ese video y ponen un alto a esta situación ante este hecho el ministerio de educación informó sobre su intervención en este caso activando medidas de protección y protocolos de actuación frente a la violencia acudimos hasta la institución educativa para hablar de este tema y hasta el cierre del reportaje no obtuvimos respuesta este caso ya fue denunciado ante la fiscalía general del estado instancia en la que se determinarán las acciones correspondientes un caso de vulneración de derechos de connotación sexual que no es un caso aislado el año pasado algo similar ocurrió en otra institución educativa Ailis Morán TC Televisión biasándose aislado 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 ¡Gracias!